Fue un conde que se llamaba Vlad Tepes, que vivía en Transilvania y era más conocido como el Conde Drácula. No la mueves, no la mueves. El Conde Drácula le decían el gran empalador, porque empaló 30.000 otomanos en una sola noche. ¿Sabés cómo lo empalaba? El palo era así, le metía el palo por el culo y se lo sacaba por la boca. Ah, buenísimo. 30.000. Bien empalado. Claro, se lo metió por ahí, usted. Lo pasaron de lado a lado. Tiene que verla. Mira, se está durmiendo.